El Ministerio de Salud te invita a no bajar la guardia. Panamá ha reforzado las medidas de seguridad en todos los puntos de ingreso al país por encima de los protocolos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con agua y jabón es el mejor remedio para evitar el contagio de cualquier virus. Enjuágalas bien y sécalas. Para toser, use un pañuelo o el ángulo del antebrazo. Y si escupe, hágalo en un pañuelo desechable y luego arrójelo a la basura. Evitemos el saludo de mano y beso. El Ministerio de Salud te invita a no bajar la guardia. Gracias por ver el video.